Hola, hoy aprenderemos a como colocar los hashtags en nuestros videos los cuales aparecen arriba de nuestros títulos entonces comenzamos entrando a la aplicación de YouTube habiendo entrado a la aplicación le vamos a dar click en este icono entonces le damos click una vez entrando aquí nos van a aparecer unas opciones vamos a dar click aquí donde dice Your Channel que en otras versiones en español va a decir tu canal entonces le damos click ahí y ya hemos entrado a nuestro canal y nos vamos a ir a la sección de videos entonces le damos click ahí y nos aparecen nuestros videos pero antes les voy a mostrar como es que lucen los hashtags en nuestros videos como pueden observar este video ya cuenta con hashtag una observación importante YouTube solo permite colocarle 3 hashtags a cada video entonces vamos a aprender como colocarlos para eso vamos a utilizar un video que no tiene en este caso como pueden observar este video no tiene ningún hashtag entonces se lo vamos a colocar y para ello lo que vamos a realizar es darle click donde están los 3 puntitos entonces le damos click ahí y vamos a elegir la opción que dice Edit que significa editar entonces le vamos a dar click ahí muy bien nos aparece esta pantalla entonces le vamos a dar en esta parte la cual es la descripción entonces le damos click ahí y como pueden observar aquí está nuestra descripción del video entonces para que los hashtags aparezcan en la parte superior de nuestro título agregamos los hashtags en nuestra descripción entonces colocamos el hashtag por ejemplo hashtag aprende con Diane y otro hashtag que diga fácil dejémoslo con dos hashtags entonces salimos de aquí dándole click aquí ahora le damos aquí donde dice guardar o save le damos click ahí y nuestro video ha sido modificado ahora le damos click en nuestro video a valor y como pueden observar ya cuenta con estos hashtags que le pusimos con anterioridad y si nos vamos a la descripción del video aquí están también los hashtags entonces lo colocamos en la descripción y YouTube automáticamente nos lo coloca en la parte superior de nuestro título y eso nos ayuda para obtener más vistas al momento de que determinada persona busca un video con un tema relacionado por ejemplo le damos click en aprende con Diane como pueden observar ya son tres videos que cuentan con ese hashtag entonces así mismo pueden trabajar ustedes con su propio hashtag personalizado entonces espero haya quedado claro si tienen alguna duda pueden ponerla en los comentarios nos vemos hasta la próxima